Cruz Azul va seguramente a romper el récord de puntos en estos campeonatos cortos y ahora lo voy a explicar por qué. El Cruz Azul de Martín Anselmi está a 5 unidades de romper el récord de más puntos en un torneo corto de la Liga MX. La marca la mantiene tanto el León como la misma máquina con 41 unidades en 17 jornadas. Los cementeros tienen 37 puntos a falta de tres partidos por disputar contra Santos, Atlas y Tigres para romper el récord que permanece desde el 2019 cuando lo obtuvo León. Cruz Azul busca el récord de puntos en campeonatos cortos. Está a 5 o 6 puntos que le faltan y faltan tres partidos. Quizás demuestre Anselmi con este equipo tan contundente ese récord. Ya lo veremos. Lo que igualmente siempre digo en este torneo, en esta manera de competencia que hay en México, cuidado que puede ser el superlíder, que va a ser, sin ninguna duda, el superlíder también ya lo tiene ganado casi seguro, sin ninguna duda. Después hay que lograr el campeonato. No es la primera vez que el superlíder, en primer lugar, no es el campeón. Ahora, ¿por qué logra esto? Porque es un equipo que no es de este campeonato. Si tomamos el último campeonato que pierde la final con América, creo que fue superior a la América, quizás le faltó gol, cosa que hoy ha mejorado con esta nueva contratación de este 9, que es el que necesita todo equipo. Todos sabemos cómo viene jugando, viene jugando con una línea de 5, con muy buena claridad de salida, dos laterales volantes que hacen profundidad, puede jugar con 3, puede jugar con 2. Este sistema, es un sistema que yo creo que lo conozco muy bien, varios años he jugado con este sistema, es un sistema que para mí, ante el parado de los rivales que juegan generalmente, con una línea de 4, los dos volantes con tensión, un 9, un semi-9 diríamos, y los dos volantes por afuera, ante este sistema, esta línea de 3, con los laterales volantes que preocupan mucho a los volantes ofensivos, porque el recorrido, si estos no bajan, acá se generan mucho los mano a mano. Cruz Azul es completo, Anselmi ha hecho un gran trabajo, tiene al margen del sistema, lógicamente, grandes jugadores. Tiene jugador como Romo, que viene destacando, jugadores como el caso de Rotondi, que son los jugadores por afuera, otro día jugó Rivero, otro día jugó a Sánchez, tiene a Gutiérrez, tiene al 9 que contrató, tiene un Sepúlveda, tiene un gran equipo, tiene el caso del volante de contención, que viene de Lira, que viene de Pumas, demuestra de repente jugar de Libero, de repente juega de contención. Al margen tiene variantes, como a alguien le gusta, jugadores polifuncional, que se llaman, jugadores versátil. Entonces, al margen de un sistema, tiene grandes jugadores, sin ninguna duda. Ya demostrado en el campeonato pasado, lógicamente hoy le da más solidez, un equipo tiene gol y se sabe defender bien. Como se espera, liguilla es la liguilla. La liguilla es que alguna vez a mí no me gusta, porque una mala tarde o una mala noche, eso te puede dejar fuera de buscar un campeonato. Esperemos que quizás a todos nos gustaría, no al fanático, que el de la América, o el de Chivas, o el de Monterrey, o el de Tigre, la competencia ahí va a estar, pero por lo que ha logrado este equipo, campeonato anterior, y lo que ha logrado en este campeonato mostrándonos a todos nosotros, sería algo lógico que salga el campeón. ¡Gracias!